Breves del espectáculo. Fans defienden a Selena Gomez. Dicen que Demi Lovato se burla de ella. Un limón es la causa. Hola, les comento que, aunque en el pasado fueron grandes amigas, Demi Lovato reveló hace algún tiempo que Selena Gomez había dejado de ser su amiga. Sin embargo, en esta ocasión, los internautas crearon una nueva batalla entre las cantantes, ya que algunos fans acusaron a Demi Lovato de haberse burlado de Selena Gomez. Recordemos que hace algunos meses, Demi Lovato abrió su corazón en una entrevista con Harper's Bazaar y confesó que, aunque tiene un cariño especial por Selena Gomez, al haber compartido muchos años y haber empezado juntas en el mundo del espectáculo, es alguien a quien ahora prefiere no tener en su vida. Estas fueron sus palabras. Cuando creces con alguien, siempre vas a guardarle amor, pero no somos amigas, así que, me sentí, siempre tendré amor para ella y le deseo a todo el mundo lo mejor. Fue lo que dijo en su momento Demi Lovato. Pues bien, aunque durante los últimos meses han sido varias las polémicas que han protagonizado las cantantes, de hecho, recientemente Demi Lovato desmintió los rumores acerca de que su prometido Max Erich estaba perdidamente enamorado de Selena. Pero ahora nuevamente se presenta una polémica. En esta ocasión, muchos internautas están asegurando que la intérprete de I Love Me se burló de Selena Gomez. Y es que, recordemos que durante uno de los episodios de Selena más Chef, el programa donde la actriz prepara exquisitos platillos con ayuda de chefs expertos, pero desde la comodidad de su casa, sus fans quedaron conmovidos al ver que necesitó ayuda de sus abuelos para poder exprimir un limón, pues una de las consecuencias del lupus que padece la cantante es debilidad en las manos. Estas fueron las palabras de Selena. Lo siento, tengo las manos débiles, tengo lupus, pero por eso tengo a papá, explicó la intérprete de Boyfriend, mientras abrazaba a su abuelo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la supuesta burla de Demi? Pues resulta que recientemente Lovato compartió en sus Insta Stories una imagen donde la podemos ver exprimir un limón en un termo azul, además de escribir Easy Peasy, que se traduciría como pan comido, acompañado de unos emojis de limón y la palabra de nada. Y aunque muchos creyeron que su acción y sus palabras eran una indirecta a su ex mejor amiga, otros internautas destacaron que esto solamente pudo haber sido una coincidencia y que nada tiene que ver con Selena. La realidad es que los fans de ambas artistas son muy celosos de todo lo que sucede entre ellas. Es por eso que pregunto, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que las palabras y acciones de Demi Lovato son solo una coincidencia y no tienen nada que ver con lo que se presentó en el programa de Selena Gomez? Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás.